La Becerra y no es lo mismo, el último trabajo discográfico del español Alejandro Sanz. Son los o algunos de los temas. A continuación en las últimas de Telemedellín Noticias. Underworld, bajo mundo. Es uno de los estrenos más esperados por todos los fanáticos del thriller y el terror. Protagonizada por Kate Beckinsale y Scott Speedman, recordado por la serie Felicity, cuenta la historia que durante siglos, vampiros y lichams, hombres lobos, han luchado por ver quién será la raza dominante en la Tierra. Estas dos son enemigos naturales y no se detendrán hasta que alguna de las especies deje de existir. Underworld, que está inspirada en los cómics de vampiros, ha sido demandada por un videojuego de la industria americana por la copia de hasta 60 coincidencias, basados en diversos aspectos de la historia, personajes y mundos de la oscuridad, creados por la compañía y sus autores. La escritora caleña Ángela Becerra publica en Colombia su primera novela, titulada De los Amores Negados, una historia que rescata con humor y calidez los problemas de amor y desamor. Fiamma es una prestigiosa psicóloga, a cuya consulta acuden mujeres con problemas de toda índole. Un día conoce a una mujer solitaria que comienza una nueva relación sentimental. Fiamma la ayudará en su proceso para alcanzar el amor, sin saber que el pretendiente de su paciente no es otro que su marido. De los Amores Negados es el segundo libro de esta escritora radicada en Barcelona y que dejó su carrera de creativa de publicidad para televisión por la literatura. El primer libro se llamó Alma Abierta, un poemario editado en España donde Ángela Becerra logra cumplir su sueño de ser escritora.